Y yo te amaré, te amaré por siempre En el camino de la vida se me acabará Si no se acabas Y yo te amaré, te amaré por siempre En el camino de la vida se me acabará Y yo te amaré, te amaré por siempre En el camino de la vida se me acabará Y yo te amaré, te amaré por siempre En el camino de la vida se me acabará Te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Te amaré, te amaré por siempre